Muy buenos días, aquí cafeteando con mi mamá, aunque no me peles, nomás ando siempre en el pinche teléfono Mira, una donita A ver, espéjame ¿Qué pasó? Ay, Jaime ¿Qué pasó? Ayer fue el día internacional del perro, este me olvidó Ay, ¿qué tiene? ¿Ni perro tenemos? ¿Crees que ya me voy a mirar, mirar papi? ¿Qué es eso? Ay, mirar el que te pongé, mirar el que te pongé Ay, happy birthday Amá, yo no soy un pinche perro Claro que sí, eres el único perro con la casa, cabrón Tú y tu papá, pero yo no traje uno Mi perro tenemos Eres bien mal ¿Y luego tú qué? Yo no soy perro, mamá, yo soy Jaime Eres un pelito Eres un guaguito No, soy un perro Eres un perro, hijo de puta Jaime, ¿qué te figura esto? A la verga, así parece Así queda cuando la zan ¿Tú cómo sabes, baboso? Cochino Mulatro, psycho ¿Qué es eso, mamá? Nunca se debe de hablar cuando te coges una vieja Amá, yo nunca dije nombres ¿Acaso dije nombres? Pero pues casi, casi, mijo No Yo además dije, así queda O así te queda La gente dice La gente dice que Jaime no tiene vieja No tendrá No, mamá Tú sabes cómo corre el agua, man Tú sabes, corre como por el río Así ¿Para qué te haces, mamá? Eh Si siempre te andas quejando Te quejas Ay, ya debo de ser puto Ya dame un nieto Sin nada, madre Amá Tú sabes a los cuantos Es más A los cuantos años vive una gata ¿A los cuantos años vive una gata? Ay, pero se vergaja el mío, ¿no? Ni siquiera me gustan las gatas No, pero te estoy diciendo ¿A los cuantos años vive una gata? ¿A los cuantos, Jaime? Yo no sé Pues ¿Cuántos años cumples este año? Puta madre, baboso Amá, no me... No, no, no No, no, mamá Amá, no Ya me... No te estoy diciendo Véngale, véngale, mi paño Amá, tiraste el pan Amá, no sea grosera, mamá La comida no se tira No, y tampoco se juega con los gatos Ay, y tú me llamaste perro Conmigo, amigo Me dijiste gata, baboso No te dije gata Gata la puta que te coges Feliz viernes, hombre Feliz viernes Hay que chupar Pero cerveza, ¿no? No, yo no puedo yucar cerveza A mi cacho los dejo de tarea No, mamá Tú eres bien mala Bueno, pues Saludos, mamá Y que tengas un feliz viernes Ojalá que... Feliz fin de semana, mi gente ¿Qué vamos a hacer hoy, mamá? Hoy vamos a hacer de comer Para ya No, otra cosa, mamá Ya estoy enfadado de cocinar Ah, ¿qué? Voy a limpiar el garage Ah, es cierto Porque voy a sacar cosas a vender ¿Quién se interesa por unos calentones De esos, de esos Para las fiestas? ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Se llama The heaters ¿Quién se interesa por unos The heaters? No, se llaman Outdoor heaters ¿Quién se interesa por unos Out... ¿Qué? Outdoor ¿Quién se interesa por unos Outdoor Heaters? Amá Outdoor Heaters Outdoor Heaters 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 Outdoor Heaters Heaters Esa verga que Que las fiestas las ponen así Para que se les caliente el culo Amá Ok, pero dilos bien, mamá ¿Quién se interesa en unos Outdoor Heaters? ¿Quién se interesa en unos Outdoor Heaters? Heaters Heaters Amá Heaters Mira Heaters Ok, nomás Mira Ok, la última Mira Amá Watcha la palabra Heaters Heaters ¿Quién se interesa en unos Outdoor Heaters? Ok, ahora dilos sin el pan En la boca A ver, ese se oyó bien, mamá Ese se oyó perfecto, mamá A ver ¿Lista? Jaime La gente sabe que tú y yo somos unos Pendejos para hablar Así que te valga verga La gente ya sabe a qué me refiero Ok, pero dilo pues sin el pan Se escuchó bonito La neta Ahí va Espérate, espérate Con ustedes ¿Qué? A ver, ahí va Con ustedes La señora Rosa La que vende cosas Hola, buenos días mi gente Esa es la actitud Hola, verdad Esa es la actitud Estoy vendiendo unos Hiters Ah, no ¿Cómo se dice? Estoy vendiendo unos Door Heaters ¿Qué es? Ya, vale Este bien Era outdoor Hiters, mamá Outdoor Hiters Además, practicamos casi todos cinco minutos Y para cagarla, mamá Porque la calle Hola mi gente Muy buenos días Estamos haciendo una cordial invitación aquí a la casa de la viejilla La verga Porque como por cambio de domicilio estoy vendiendo unas cosas Estoy vendiendo televisiones, estoy vendiendo maletas, estoy vendiendo hieleras, estoy vendiendo a Jaime Y por último, estoy vendiendo dos Dos A ver Door Hiters ¿Qué es una puta madre? Outdoor Hiters Chingada, madre ¿Sabes qué? Ya, corte, corte Despídate Porque no, 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 aquí nunca vamos a acabar contigo Además, ¿cómo es posible? Chocan, chocan Vamos, vamos a celebrar Vamos a hacer un brindis ¿Por qué, por qué, por qué, mamá Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Jaime Jaime que le va a caer Ya sé que se dice Ah, ah, que se dice como Ya, 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 va Despídate ya Que se dice Outdoor Ah, no, gente, se dice Outdoor Hiters Indos Ya, va, va Outdoor Hiters